Bueno y estamos en Pozo del Molle en este momento, tuvimos ganas de realizar una entrevista que tiene que ver con el atletismo que por eso estamos en Fundación Pozo del Molle, tenemos aquí en este lugar, bueno, la pista que no se está usando pero lo mismo nos gustó por lo simbólico el lugar a Fundación Pozo del Molle, lo tenemos a Genaro Farías Genaro, bueno, él es muy conocido por su actividad en el atletismo, pero también está ahora en otras actividades también vinculadas a su formación universitaria y demás, bueno, primero te saludamos, hola Genaro, ¿cómo estás? Bueno, hola, buenas tardes, muchas gracias por la nota, los saludo yo también a ustedes Bueno, mira, la intención nuestra fue básicamente que nos cuentes un poco acerca de tu actividad vinculada al atletismo ahora que vos estás en Villa María, contanos un poco cómo primero vamos a empezar por el atletismo, cómo vos te desarrollabas aquí en Pozo del Molle y después cómo seguiste con esta actividad en la Universidad Nacional de Villa María como estudiante Bueno, yo empecé acá en la escuelita cuando tenía 9 años y fui pasando por todos los ciclos desde la primaria a la secundaria y después cuando me llegó la hora de pasar a la universidad decidí conservar lo federado en la escuelita y a la vez la Universidad de Villa María que es donde estoy estudiando la licenciatura en Ciencias Políticas me ofreció entrar en el equipo de atletismo y bueno, ahí estuve en el año 2018 y 2019 representando a la universidad en los universitarios, en los torneos universitarios a nivel nacional y provincial y a la escuela de atletismo de Pozo del Molle en lo federado a nivel, bueno, binacional, nacional y provincial Bien, en esa época todavía no había pandemia y empezaste y tuviste la posibilidad de representar entonces también a la universidad Bueno, ¿y cómo fueron estas instancias? ¿Cómo fue tu desempeño? Y yo la verdad que tenía las expectativas un poco bajas al principio porque sentí que no iba a poder llevar adelante los estudios la carrera como yo quería y a la vez el deporte, pero la universidad me brindó todas las herramientas para poder seguir, digamos Bien, o sea, ¿pudiste combinar las dos tareas, las dos actividades, estudiar y dedicarte al atletismo? ¿Con mucha intensidad te dedicaste? Sí, sí, por suerte pude salir con la misma intensidad que venía trabajando y bueno, y a la vez estar al día con la carrera digamos que era como el punto principal ¿Y logros que pudiste alcanzar? Bueno, en un primer momento, como yo era nuevo, tuve que ir primero al regional, pues gané en el regional pasé al provincial, lo gané y pasé a nivel nacional y bueno, y ahora se cortaron las actividades en lo que es relacionado al sudamericano y eso porque agarró la pandemia, pero bueno, esperemos que apenas termine la pandemia podamos retomar ¿Pero qué pruebas, en qué pruebas te desempeñas? Yo hago cuatro con vallas, una vuelta con diez vallas, triple salto y salto en largo esas son las tres pruebas que estaba haciendo ahora Eso es lo que estabas haciendo, bueno, y me decías que notaste diferencias en cuanto a lo que era el desempeño aquí en Pozo del Molle, como escuela de atletismo y después te fuiste allá ¿Qué notaste de diferente? Bueno, yo creo que más que todo es el equipo de trabajo los universitarios como, al haber un equipo de trabajo es como más unido, sos más adulto, tenés otro pensamiento en cambio cuando sos más chico y salís de una escuelita, un deporte que es individual por ahí no estamos acostumbrados a eso, esa es la mayor diferencia Bien, esto del equipo, y te fuiste desarrollando, llevaste la carrera, que ya estás en qué año? En cuarto, el año que viene sería mi último año de cursado Bueno, ¿y qué pasó con el atletismo en pandemia en estos dos años? Bueno, se frenó, digamos, en marzo cuando inició la pandemia de COVID-19, digamos, en la Argentina y recién pudimos retomar las actividades en septiembre del año pasado pero sin competencias, debido a que estaban cerradas todas las fronteras, digamos y bueno, y este año, a principio de año, en verano, cuando había bajado la ola pudimos hacer algunos provinciales, incluso nacionales en los que pude consagrarme y subir el podio en dos pruebas, en categoría U23 y bueno, después se volvió a cortar y se cree que van a volver en agosto o septiembre pero bueno, estamos ahí en expectativas Bueno, y ahí surge otra forma, digamos, de vincularse con el deporte, ¿no? a través de la Federación Universitaria Argentina contanos un poco, ¿cómo te llega esto? Sí, bueno, la Universidad Villa María está dentro de la Federación del Deporte Universitario argentino, como vos decís, y elige por año, bueno, en este caso era la primera academia a uno o dos estudiantes que representan a la universidad a nivel nacional e internacional porque en la academia participan no solo todas las universidades del país sino de El Salvador, México, Colombia, Honduras, inclusive hay representantes de España y es una academia donde nos preparan, tenemos que presentar un proyecto un proyecto ligado al festejo de los juegos universitarios en cada universidad pasas por ciertas instancias y bueno, y si se acepta el proyecto lo podés llevar adelante en la universidad propia de cada uno, digamos Este proyecto, o sea, vos es por equipo, lo presentás solo y eso es fuera del cursado de la carrera, ¿no? Exactamente, sí, sí, es como una actividad extracurricular a la carrera y te hacen formar equipo con otra universidad y me tocó con una chica de la Universidad Atlántica Argentina y otro chico de la Universidad de Lanús, de Buenos Aires Y en este equipo, ¿qué proyecto presentaron? Presentamos un proyecto que está relacionado con la interacción entre el deporte saludable y el estudio saludable en relación a que los estudiantes practiquen más controles médicos controles saludables, psicológicos, para ayudarlos a vincular la carrera con lo deportivo y bueno, y hacer actividades recreativas Bueno, este proyecto fue elegido por la Federación Universitaria Sí, bueno, nos permitieron lo aprobar y nos permitieron llevarlo adelante así que en septiembre, si lo permite la pandemia, digamos, vamos a llevarlo adelante Bien, se va a llevar a cabo Entonces, ¿esto fue cuándo? ¿El año pasado? Exactamente, desde diciembre del año pasado hasta más o menos febrero, marzo de este año En abril cerró la academia, fueron meses donde nosotros trabajamos sobre ese proyecto íbamos enviando y nos íbamos enviando correcciones y bueno, eran como varias instancias donde te iban preparando para presentar el proyecto y lo presentamos y bueno, digamos, nos dieron el sí para poder presentarlo Bien, entonces ya está aprobado y esto se desarrollaría, bueno, en septiembre de este año Sí, 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 se llevaría a cabo en la Universidad de Villa María ¿Y cuál es la expectativa? Y bueno, tenemos las expectativas altas que es la primera vez que se me da la posibilidad de presentar un proyecto en la universidad y bueno, me gustaría en un futuro seguir trabajando en el Secretario de Bienestar o algo relacionado con eso Ajá, te gusta esta parte Y entonces, ¿de qué manera van a participar los estudiantes de la Universidad Nacional de Villa María? Bueno, digamos, el proyecto consistiría en charlas en las cuales serán invitados los estudiantes y a su vez hay un proyecto que se llama Doble Carrera que es seleccionar a los estudiantes y tratar de acompañarlos en cada deporte que ellos practiquen porque no solo hay atletismo, hay handball, fútbol, volei y sería más que todo seleccionar a los deportistas y ayudarlos a poder llevar la carrera al día y a la vez darles herramientas para que puedan hacer su deporte, digamos Muy interesante entonces Sí, sí, sí Bueno, te deseamos mucho éxito, vos por ahora estás de vacaciones pero seguís siendo un estudiante que va a retomar sus clases próximamente Sí, sí, en agosto empieza el segundo trimestre, así que sí, estamos a full ahí A poco tiempo, digamos, de recibirte, ¿no? Sí, de alguna forma sí, sí, el año que viene sería el último año de cursado Bueno, bueno, muy bien, muchísimas gracias, Genaro y mucha suerte con todo esto No, gracias a usted y gracias por brindarle el espacio para compartir el atletismo a todo el público que mira el canal, digamos Muy bien, gracias Muy bien